En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos, hemos comentado que hay redes de muerte que intentan atraparnos, especialmente la red de la soberbia, la red de la desesperación, y la red de la ignorancia. Esas son las redes que principalmente tratan de atraparnos. Pero hemos visto también, en nuestra predicación anterior, que nosotros tenemos defensa contra esas redes. La defensa contra la red de la soberbia, es la humildad que se expresa bien en esa frase, yo necesito de Dios, yo dependo de Dios. La defensa contra la desesperación, es esa frase que hemos aprendido en las apariciones del Sagrado Corazón. Yo confío en ti. Señor, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Tú eres mi pastor. Yo quiero guiar. Yo quiero que tú me guíes. Eso es lo propio de nuestra libertad de la segunda red. Y no vamos a dejar que la ignorancia se adueñe de nosotros. Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz. Así que, ¿cómo nos libramos de la ignorancia? Reconociendo la voz del Señor. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo podemos abrirnos a la voz de Dios? Todos aquí conocemos lo que dice Apocalipsis, capítulo 3. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Esas palabras son de gran enseñanza para nosotros. Esas palabras nos están diciendo que de verdad, el Señor en su misericordia quiere comunicarnos su inmensa riqueza. Ustedes me conocen y saben que me gusta mucho hacer listas, como las tres redes. Porque yo pienso que cuando uno va viendo punto por punto, quizás se le graban mejor las cosas en la cabeza. Y aprende a quererlas más en el corazón. Y aprende a practicarlas más en la vida. Entonces lo que vamos a comentar ahora es, ¿cómo esa palabra de vida, que es la palabra de Dios, palabra que nos da vida, tu palabra me da vida, ¿cómo esa palabra de vida llega a nosotros? ¿Cómo podemos abrirnos para que esa palabra habite con toda su fuerza en nosotros? La carta a los colosenses, lo citábamos ayer, la carta a los colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice, que la palabra de Dios habite entre vosotros con toda su riqueza. Lo que más me gusta de ese versículo es que dice, con toda su riqueza. Dios quiere llegar a ti y quiere desplegar en ti toda su riqueza. Y hay unas comparaciones que me parecen muy bonitas sobre cómo es esa riqueza que Dios despliega en el corazón de aquel que le recibe. Pensemos por ejemplo en un perfume agradable. Ese perfume que llena la casa, que llena la habitación. Llega Cristo y trae el perfume, la unción perfumada. Amirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. La Biblia sabe de perfumes, de deliciosos aromas. El Salmo 45 es un Salmo cristológico. Un Salmo que mira a la figura del Rey, el Rey victorioso. Y por supuesto que ese Rey nadie es mejor que Cristo. Y en ese Salmo se dice, Amirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. de manera que Cristo, Rey victorioso, quiere llegar a tu vida y quiere llenar de ti el perfume, el perfume de la libertad, el perfume de su gracia, el perfume de su unción. El tema de los aromas y el tema de los olores es muy importante. El sentido del olfato lo hemos recibido de Dios porque es la primera defensa que tenemos frente a lo que nos hace daño. Si pasamos por un lugar donde hay agua que está dañada de inmediato sentimos el olor. Huele mal. Esa agua no me sirve. El olfato sirve para el discernimiento. Entre los sentidos corporales el que sirve como imagen del discernimiento es el olfato. Por el contrario si entramos a casa y se siente ese aroma delicioso quizás se está preparando un caldo muy sabroso quizás hay un asado que se está haciendo en la casa y ese aroma llega y sentimos esto me hace bien. Claro que estas no son horas de estar hablando de comida yo sé pero bueno entonces a través del olfato nosotros reconocemos lo agradable y lo desagradable lo saludable y lo dañino. Las personas que se aman aprenden a disfrutar el aroma de la otra persona el perfume de la otra persona es agradable sentir el aroma de esa persona que sabemos que nos ama porque ese es el ambiente que nos envuelve antes del abrazo que dan los brazos está el abrazo que da el aroma el aroma nos envuelve el olfato es algo tan profundo que tiene su propia memoria yo por ejemplo a estas alturas y mira la edad que tengo yo me acuerdo de las comidas que me hacía mi abuela las comidas que hacía mi tía que fue también mi madrina ella murió tempranamente tenía solo 40 41 años cuando murió y fue muy amorosa con nosotros esa tía que fue mi madrina de bautismo y ella nos preparaba una carne guisada oye el aroma de esa carne esa es yo lo tengo grabado la el olfato deja esa impresión entonces cuando Cristo llega a nosotros Cristo quiere llenar con su aroma toda tu vida Cristo no quiere ser simplemente un recuerdo entre muchos no quiere ser un momento entre muchos no quiere ser una herramienta entre muchos no quiere ser un parche en tu vida Cristo quiere llenar con su perfume y es importante que se cumpla en nosotros lo que dice el apóstol San Pablo llevamos el olor de Cristo a todas partes hay santos como mi querida Catalina de Siena que tenían literalmente un don del Espíritu Santo sentían no solamente los olores corporales sino los olores espirituales que don tan especial y que riqueza la del Espíritu Santo ella sentía no importa cuánto perfume se echara la gente o qué tanto se bañara o cuánta loción se echara ella sentía en el olfato sentía el estado del alma de una persona y a veces personas muy bien maquilladas y muy bien perfumadas ella sentía que tenían un olor apestoso porque estaban en gravísimo pecado Cristo quiere llenar con ese aroma a mirra aloe y acacia huelen tus vestidos Él quiere llenar con su unción toda nuestra vida que la palabra de Cristo habite entre vosotros con toda su riqueza qué hermosura que es eso Cristo que quiere llenar cada rincón de tu vida Cristo que quiere traer la paz a todo lo que tú eres otra imagen que es muy bonita sobre este reinado de Cristo en cada uno de los lugares de nuestra vida tiene que ver con la limpieza la limpieza si a ti te sirven por ejemplo estás en un restaurante y te sirven te presentan el plato vamos a decir por ejemplo un plato de sopa muy bien servido muy bien presentado luego te traen los cubiertos y resulta que los cubiertos están sucios entonces de qué sirve que me traigas un plato de sopa muy delicioso y un cubierto que se ve que no lo han lavado en tres semanas tú ahí no sientes sagrado tú ahí no sientes respeto es la limpieza de todo lo que hace agradable que el plato esté limpio que la comida esté limpia claro saludable que el cubierto esté limpio que el lugar esté limpio si te sirven con unos cubiertos muy limpios un plato perfecto una mesa un mantel inmaculado y al lado del mantel tú ves como pasa una ratica de aquí para allá y luego otra rata de allá para acá tú no te sientes a gusto en ese lugar tú reclamas que todo el lugar esté limpio solamente cuando todo el lugar está limpio entonces te sientes verdaderamente a gusto eso es lo que hace Cristo en nosotros en el capítulo 15 del evangelio según San Juan Jesucristo dice a sus apóstoles ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dicho Cristo limpia todo nuestro ser así como tú no quieres que esté limpio únicamente el plato sino también el cubierto así como no quieres que esté limpio solamente el cubierto y el plato sino también la mesa y la casa donde estás porque no comes a gusto donde están las raticas pasándose y una pasó por aquí por esta pierna y tú levantas y ahí pasa la otra estoy seguro que eso no te agrada estoy completamente seguro Cristo quiere limpiar todo tu ser y por eso la palabra de Cristo tiene que habitar con toda su riqueza en tu vida y es importante óyeme esto que cada que cada área de tu vida comparezca ante Cristo ese verbo comparecer que quiere decir comparecer es presentarse para rendir cuentas eso es comparecer entonces cuando una persona tiene una denuncia porque la fiscalía de la nación tiene una denuncia tiene que comparecer ante el juez venga para acá usted tiene que dar explicación que pasó con este dinero usted era intendente usted era alcalde usted era gobernador que pasó con este dinero que pasó con esto hay esta acusación contra usted usted debe comparecer nosotros hermanos tenemos que hacer comparecer ante Cristo todas las áreas de nuestra vida porque dice la palabra de Dios que Él es capaz de limpiarnos ustedes están limpios por la palabra que yo les he dicho entonces toda nuestra vida tiene que comparecer ante Dios todas las áreas de nuestra vida a Dios le interesa no solamente tu religiosidad o tu devoción o tu piedad todas las áreas de tu vida tienen que comparecer ante Cristo y cuáles son todas las áreas de mi vida todas las áreas de tu vida son todas las actividades que tú realizas por ejemplo vamos a hablar de tu dinero el manejo de tu dinero la manera como lo ganas la manera como lo gastas eso tiene que comparecer ante Cristo mi manera de ganar el dinero que tiene que decirle a Cristo y Cristo que tiene que decir frente a mi manera de hacer la plata la manera como me gasto el dinero tiene que comparecer ante Cristo otra área de mi vida no la voy a enumerar todas una una área muy importante de la que ha hablado varias veces el Papa Francisco la boca la lengua la palabra tener la capacidad de hablar es tener un regalo muy grande a través de la palabra nosotros nos comunicamos nos enseñamos aprendemos nos divertimos expresamos nuestros afectos es un don muy grande poder hablar pero a veces utilizamos mal la palabra mi boca mi lengua tiene que comparecer ante Cristo yo digo las cosas que son verdad yo hablo la verdad yo digo cosas útiles yo digo cosas buenas yo digo las cosas que me constan o estoy sometido al chisme a la murmuración a la calumnia soy una persona que lleva y trae historias mi boca mi lengua tiene que comparecer ante Cristo o dicho de otra manera Cristo el Señor ha de enriquecer todas las áreas de mi vida también mi manera de hablar entonces fíjate resumiendo mi manera de pensar mi manera de sentir mi manera de hablar mis anhelos mis proyectos mis gastos mis dineros mis descansos todas las áreas de mi vida deben comparecer que pasaría si yo llegara a la casa de un amigo y veo la sala muy limpia organizada resplandeciente pasamos al comedor todo muy bello muy bonito me muestra la cocina excelente bello resplandeciente ordenado y limpio y en eso siento un olor extraño y le digo y ese olor que no entra ese cuarto padre es que allí hay un cadáver ah entonces de que me sirve que tenga la cocina bonita el jardín bonito la sala bonita y hay un cadáver pudriéndose ahí toda la casa tiene que estar llena de luz toda la casa tiene que estar limpia toda no vale que yo tenga la sala limpia la cocina limpia el jardín hermoso y un cadáver pudriéndose ahí y cual es ese cadáver que se te está pudriendo en un cuarto ese cadáver que se te está pudriendo es una herida vieja un resentimiento viejo una venganza que estás cultivando porque tienes ahí un odio viejo con una cuñada con una vecina con un jefe que tuviste ahí tienes un odio viejo debes tener en cuenta el odio es muerte el resentimiento es muerte eso se pudre se fermenta hiele tú no puedes seguir tu vida cristiana cargando el cadáver de un odio viejo no puedes la palabra de Cristo tiene que habitar en nosotros con toda su riqueza entonces no podemos seguir cargando odios viejos como lo han dicho tantos predicadores con más elocuencia que yo hermanos lo de perdonar es en primer lugar un acto de amor hacia nosotros mismos me acuerdo lo que le dijo un sabio sacerdote a una señora que lamentablemente estaba muy dolida y tenía razones para estar dolida pero el problema es que de estar uno dolido pasa a estar resentido y de estar resentido pasa a estar amargado y vivía con una amargura y con un resentimiento y cada rato me acuerdo de eso padre y se me revuelven las tripas y le dice el padre pero usted necesita perdonar y entonces le responde la señora es que esa mujer se trataba de otra mujer en ese caso esa mujer no merece que yo la perdone que le dice el padre ella no merece que usted la perdone pero usted si merece vivir en paz usted si merece vivir en paz porque es usted la que se sigue castigando con ese resentimiento entonces la palabra de Dios tiene que llenar en todas las áreas no puede haber un área de resentimiento en mi vida no la puede haber no puede haber un área de venganza no la puede haber no puede haber un área que esté con un cadáver pudriéndose y te lo repito porque quiero que esa imagen quede grabada en tu corazón cada odio que tú cultivas en tu corazón es un cadáver que se está pudriendo en un cuarto de tu casa tú no puedes seguir adelante con ese cadáver así no es y cómo me voy a sanar entonces de ese dolor cómo me voy a sanar de ese resentimiento si fue verdad que esa persona me hizo lo que me hizo porque me dolió porque eso me destruyó profundamente porque eso daño lo mejor de mis sueños porque yo tengo un dolor profundo qué hago con ese dolor te voy a contar es ahí donde viene el poder de la palabra que sana hay una oración que llevo años predicándola y que le ha hecho mucho bien a mucha gente ya algunos de ustedes me la han escuchado es una oración muy simple y es profundamente liberadora para que no tengas más cadáveres en tu corazón Señor cumple tu voluntad en ahí viene una rayita y ahí pones el nombre de la persona esa oración es bendita es liberadora Señor cumple tu voluntad en y ahí pones el nombre cuántas veces hay que decir esa oración decenas de veces centenares de veces quizás miles de veces sin afán cada vez que tú dices esa oración sale un poco de dolor sale un poco de resentimiento porque en la medida en que tú dices esa oración que por supuesto es inspirada en el Padre nuestro Señor cumple tu voluntad en cada vez que la dices tú le estás diciendo al Señor este problema es tuyo esto yo te lo entrego a ti yo no quiero seguir cargando ese muerto cumple tu voluntad en esta bendita y hermosa Señora María nos está recordando desde el silencio y la dulce sonrisa de su corazón que eso es posible observa la manera como ella vive por supuesto con intensísimo dolor el misterio de la pasión de su hijo Jesucristo pero no queda en ella resentimiento y tengo que repetir aquí lo que he comentado en otros lugares acuérdate que cuando María estaba al pie de la cruz ella tenía que darse cuenta que todos los discípulos habían abandonado al Señor únicamente estaba uno San Juan todos los demás se fueron abandonaron le dieron la espalda a mi hijo las que son mamás aquí saben lo que eso duele en el momento en el que a mi hijo lo atacaron sus amigos le dieron la espalda sus discípulos huyeron de él que siente una mamá frente a esos que abandonaron frente a esos que le dieron la espalda a mi hijo que siente esa mamá dolor que clase de gente que tal que son esos tales Mateos y Bartolomé y Santiago no sirven para nada y el Pedro allá escondido llorando asustado de que sirvieron esos discípulos de nada y sin embargo María sin embargo la encontramos después de la ascensión 40 días orando con quienes con los discípulos con los mismos que le habían dado la espalda a su hijo ahí está ella orando oiga que corazón tan limpio tan sano que corazón tan lleno de amor como se puede tener ese corazón con la oración cual es la oración que hay que hacer señor cumple tu voluntad en cuál es la grandeza de esa oración y por qué es tan importante yo he descubierto no es gran cosa pero es lo que he podido descubrir y cualquiera puede darse cuenta de eso que el principal obstáculo para orar por las personas que nos hayan hecho daño es que por supuesto los intensos sentimientos negativos son como un bloque que nos impide avanzar quedamos bloqueados por los sentimientos pero resulta que en la biblia el sentimiento no es el dueño de la oración la oración no está en manos de los sentimientos porque si la oración estuviera en manos de los sentimientos entonces el día que yo tenga ganas de orar oro y el día que no tenga ganas no oro y resulta que la oración no está en manos de las ganas la oración no está en manos de los sentimientos la oración está en manos de que la oración está en manos del único dueño de la oración que es el Señor entonces si son los sentimientos adversos los que bloquean tu oración hay que situarse por encima de esos sentimientos y que está por encima de mi querer el querer de Dios la voluntad de Dios por eso en el Padre nuestro Cristo no nos enseñó a decir Padre que se haga mi voluntad que todo me funcione que las cosas sean como yo quiero que todo me salga perfecto que yo tenga satisfacción amén 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 esa no fue la oración que Cristo nos enseñó la oración es Padre la gloria para ti que el reino sea tuyo que tu voluntad se cumpla esa es la oración de Jesús entonces cuando nosotros oramos cuando nosotros hacemos oración pidiendo al Señor que cumpla su voluntad ya estamos superando el principal obstáculo que no nos dejaba orar porque lo que no te dejaba orar por esa persona era el sentimiento pero apenas tú te levantas con la oración de Jesús por encima del sentimiento ya superas el obstáculo y cuando tú empiezas a orar entonces empieza a vertirse sobre ti el torrente del amor divino basta con que tú 100 200 500 veces vayas diciendo esa oración esto es como la medicina 50 veces por la mañana 50 veces por la tarde dila varias veces en la mañana de hecho no es importante contar Señor cumple tu voluntad en vamos a suponer que por allá un Juan González me robó me arruinó me amargó la vida me hizo retroceder financieramente quedé denunciado ante las instituciones de crédito se me dañó el crédito un tal Juan González me estoy inventando el nombre yo quedo resentido porque supuestamente era mi amigo pero me engañó me traicionó se aprovechó de mi ingenuidad se aprovechó de mi ignorancia ¿qué hago con ese Señor? voy orando Señor cumple tu voluntad en en este caso Juan González el hecho de que yo pronuncie el nombre de la persona te libera el hecho de que tú pronuncies el nombre de la persona te libera de otra trampa terrible que es esconder las heridas porque esconder las heridas es como guardar ese cadáver en el cuarto esconder las heridas no impide que ese cadáver se pudra tú no lo ves pero hiede no lo ves pero ahí está pudriéndose la vida cristiana no es una vida con fantasmas y los nombres que tú no pronuncias los recuerdos de los que tú estás huyendo son tus fantasmas repito la frase para aquellos que están tomando sus apuntes hoy noto la gente más juiciosa gracias a Dios repito la frase los nombres que temes pronunciar los recuerdos de los que estás huyendo esos son tus fantasmas a ver si estoy capaz de decirlo sin equivocarme los nombres que temes pronunciar los recuerdos de los que estás huyendo esos son tus fantasmas entonces Juan González en el ejemplo mío se convirtió en mi fantasma porque resulta que Juan González fue el que arruinó mi familia Juan González fue el que rompió mi confianza en la humanidad Juan González fue el que hizo que yo tuviera que sacar a mis hijos del colegio porque ya no podía educarlos ahí Juan González fue el que me hizo quedar como un payaso un ridículo y un tonto frente a mi casa porque todo el mundo en mi casa me había dicho no te metas con él y yo así me metí entonces Juan González es la persona que yo no quiero nombrar nunca porque Juan González es el nombre de mi derrota Juan González es el nombre de mi fracaso Juan González es el nombre de mi humillación pero dice la frase hay un Juan González ahorita voy y rezo por él entonces ¿qué pasa? que ese nombre se me convierte en un fantasma nadie lo puede nombrar no se puede decir los nombres que yo temo pronunciar y los recuerdos de los que quiero huir esos son mis fantasmas y Cristo no quiere que yo viva con fantasmas no más fantasmas en mi vida no más fantasmas esa persona que me hizo daño el daño que haya sido y esto incluye lo más terrible secuestro violación asesinato traición robo lo más terrible que te haya sucedido Cristo no quiere que tú tengas fantasmas y cuál es la definición de fantasmas según esta exposición fantasmas son los nombres que temo pronunciar y los recuerdos de los que estoy huyendo esos son mis fantasmas pero cuando yo hago esta oración Señor cumple tu voluntad en Roberto Pérez habrá por ahí también un Roberto Pérez Señor cumple tu voluntad en Teodoro ojalá ya Teodoros no queden por aquí que era un nombre tan bonito entonces al pronunciar esos nombres ya no son fantasmas ya no son fantasmas para mí ya le pierdo el miedo a mi pasado ya le pierdo el miedo a mi fracaso ya le pierdo el miedo a mi humillación pronunciar el nombre acuérdate que cuando Dios puso a Adán sobre la tierra una de las cosas que le dijo fue ponle nombre a las cosas ¿por qué? porque todo aquello a lo que tú nombras ya deja de tener poder sobre ti entonces nosotros no vamos a llevar una vida con fantasmas que la palabra de Cristo habite entre vosotros con toda su riqueza Cristo Cristo quiere habitar en todas las áreas de mi vida Cristo quiere llenar con el perfume con la suave melodía del palpitar de su corazón Cristo quiere llenar mi vida entera Cristo no quiere que yo tenga fantasmas ¿qué debo hacer con ese cadáver que se está pudriendo en un rincón de mi casa? es decir con ese resentimiento con ese dolor con esa con esa venganza que tengo pendiente y que es veneno para mi alma ¿qué debo hacer? me apoyo en la oración de Jesús ¿por qué es tan poderosa esa oración? Señor cumple tu voluntad ¿por qué es tan poderosa? en primer lugar porque se apoya en la oración de Jesús que es el Padre nuestro y en segundo lugar porque apenas invoco la voluntad de Dios me levanto por encima del sentimiento por encima del sentimiento mira es una oración tan bendita que sirve no solamente para las personas que nos han hecho daño sino que sirve también para aquellas personas que son importantes para nosotros porque hay que tener en cuenta que también otra cosa que nos enseguece así como el odio enseguece así también existe el peligro de que el mucho cariño hacia algunas personas nuestras también nos enseguece por ejemplo hay mamás que no le ven sino las cualidades a los hijos ay mi hijo no porque sea mi hijo no porque sea mi hijo siempre dicen así pero mi hijo realmente es muy especial y esa hija mía mira no porque sea mi hijita pero realmente esa hija tú la ves y tú dices realmente y se llenan de alegría se les ilumina el rostro eso es bonito no las mamás siempre quieren pero llega el momento en el que no le ven los defectos a los hijos la última historia que tengo de eso fue lo que le pasó precisamente a una colombiana porque se descubrió que el hijo estaba metido en una cosa espantosa el hijo era sicario mataba a sueldo mataba por plata señora pero su hijo pero su hijo es un sicario si pero pero tiene buena puntería entonces la mamá también se enceguece la mamá se enceguece porque solo quiere ver lo bueno y como es mi hijo y como es mi hijita mi hijita lo que pasa es que nadie la entiende pero mi hijita es tan especial ni hija las mamás harían bien no solamente orando por aquellas personas que quizás han sido motivo de resentimiento sino también orando por sus hijos con esta oración señor cumple tu voluntad en porque ya dijimos lo grandioso de esa oración es que te levanta por encima del simple sentimiento humano te eleva al plano de Dios señor cumple tu voluntad en no se les olvide esa oración bueno con esa convicción ya sabemos que Cristo quiere habitar en nosotros con toda su riqueza quiere limpiar todo nuestro ser quiere que todas las áreas de nuestra vida comparezcan ante él ¿para qué? para llenarlas de su luz para llenarlas de su gracia de su unción consejos prácticos vamos a dar una lista de consejos prácticos ahora que ya sabemos que Cristo quiere habitar en nosotros con toda su riqueza son siete consejos prácticos el primero es ponerse al alcance de la palabra de Dios primer consejo práctico ponte al alcance de la palabra de Dios Dios quiere llenar tu vida con su luz con su sabiduría pero tienes que ponerte al alcance si yo estoy en una ciudad maravillosa de esas ciudades turísticas de fama internacional como decir Punta Cana en República Dominicana como decir bueno se ha vuelto popular Cartagena en Colombia como decir Río de Janeiro es decir estoy en esos lugares donde la gente va a las playas y se broncea hay un sol precioso pero yo me meto debajo de la cama del hotel ese sol hermoso no me va a broncear para que ese sol me regale los mejores colores de mis vacaciones que tengo que hacer ponerme al alcance de ese sol por supuesto con bloqueador recomiendan los médicos tengo que ponerme al alcance dice el salmo abre tu boca y yo la saciaré abre tu boca y yo la saciaré el señor quiere alimentarte quiere pero es necesario que te pongas al alcance de su palabra y que es ponerse al alcance de la palabra de Dios ir a los lugares donde se predica la palabra de Dios sobre todo la iglesia modo práctico si puedes haz propósito real voy a ir todos los santos días a la misa eso es ponerse al alcance de la palabra de Dios entonces voy a la iglesia estoy atento a la palabra en distintos países se publican distintas revistas que traen las lecturas de la misa en internet en varios lugares ofrecen las lecturas de la misa para cada día hay aplicaciones que traen aplicaciones para los celulares que traen las lecturas de la misa de cada día hay planes de lectura sobre como leer la Biblia por ejemplo en un año o en dos años si tú tomas uno de esos planes de lectura si tú tomas si tú instalas en tu celular una aplicación para tener las lecturas de la misa todos los días si tú vas a la iglesia organizas tu horario y vas a la iglesia todos los días eso es ponerse al alcance de la palabra de Dios y ese es el principio además de eso tú puedes adornar con la palabra de Dios y no será un simple adorno muchos rincones de tu vida casi siempre son los protestantes los que tienen esta costumbre pero no hay que dejarla solo en ellos eso de imprimir versículos bonitos y ponerlos en los lugares donde tú vas habitas donde tú estás yo me acuerdo una vez que visité un sacerdote amigo y vi que al lado del espejo del baño tenía pegados varios versículos de la Biblia y él los iba memorizando y alguna pequeña micro reflexión alcanzaría a hacer con esos versículos ahí pon la palabra de Dios donde te pueda alcanzar muchas editoriales católicas sacan agendas que traen un versículo para cada día hay calendarios que tienen un versículo para cada día ponte al alcance de la palabra de Dios que la palabra de Dios te pueda visitar muchas veces hay mucha música católica inspirada en la palabra de Dios mucha si tú llevas música católica en un CD por ejemplo en tu carro ahí está llegándote la palabra de Dios ponte al alcance de la palabra de Dios hay pasajes de la Biblia que han sido bien representados en el cine hay películas muy buenas que suelen proyectarlas en tiempo de semana santa o en otras ocasiones la pasión de Cristo Moisés Noé José hace poco hay una película que parece que es muy buena para reflexionar en la palabra una película que se llama en inglés Reason y que creo que lo han traducido como resucitado o resurrección no sé cuál sería la traducción que le pusieron en español porque entre mis defectos está que no me da el tiempo para ir mucho a cine como ya dije pero averigüen ustedes mira una buena película de cine hace que ese contenido de la palabra también llegue a ti a través del cine a través de la música a través de la palabra ponte al alcance de la palabra de Dios ese es el primer consejo te lo repito ponte al alcance de la palabra de Dios que te pueda llegar esa palabra que te pueda bendecir de ese modo esa palabra te está inspirando te está dando vida segundo consejo si el primer consejo tiene que ver con el espacio ponte al alcance el segundo consejo tiene que ver con el tiempo dale tiempo a la palabra dale tiempo tiempo a la palabra la palabra va soltando su jugo que Dios me perdone si esta comparación es demasiado infantil o demasiado rústica pero es que yo creo que a esta hora donde ya veo caras preguntándose será que se demora el almuerzo a esta hora esta comparación sirve mira la palabra es jugosa la palabra tiene sustancia sabor entonces tienes que darle tiempo a la palabra de Dios cual es la mejor manera de darle tiempo a la palabra mira que cada día haya unos minutos en tu horario haya siempre unos minutos de silencio para estar a solas con Cristo a solas con Él a solas con tu Señor con tu Creador con el dueño de tu alma y de tu eternidad a solas con la palabra ese momentico esos cinco minutos en silencio ese sentir que te dejas bañar por la palabra ese ejercicio lo hemos aprendido nosotros de los antiguos monjes especialmente los benedictinos suele llamársele lección divina tomar uno dos versículos no pasajes muy largos y saborearlo dale tiempo a la palabra llévate un versículo en la cabeza llévate una frase llévate una escena recuérdala mastícala saboreala tercer consejo gózate en la palabra de Dios no es una tarea como las tareas del colegio o de la universidad gózate en la palabra de Dios dice la doctora de Siena Santa Catalina dice que uno de los caminos que utiliza la providencia de Dios con nosotros es aquello que atrae suavemente nuestro corazón hacia la devoción por eso tú debes tener tus salmos preferidos tú tienes que conocer cuáles son los salmos esos salmos que te llegan al corazón y gózate de esos salmos disfrútalos la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante más dulces que la miel de un panal que destila esa expresión de ese hermoso salmo indica la experiencia de un orante que no se limitó a hacer sus tareas sino que se deleita por eso dice como la miel de un panal que destila encuentra en la palabra de Dios cuáles son esos versículos cuáles son esos lugares cuáles son esas escenas que te llegan profundamente al corazón y esas escenas que están profundamente en tu corazón esas grábalas en tu mente para muchos de nosotros hay pasajes de la Biblia que son verdaderamente como un hogar como un como una parte de nuestra casa espiritual en el caso mío por ejemplo yo me identifico muchísimo muchísimo y me conmueve siempre aquella escena de esa mujer que donde Cristo estaba cenando se acercó y con humildad lloraba sus pecados y besaba los pies de Cristo y los secaba con sus cabellos es una escena de una mujer y yo soy hombre pero me une a la realidad de esa mujer el que yo también siento dulcísimo amor por Jesús y al mismo tiempo tengo conciencia del grave daño del pecado entonces en ese pasaje no hay para mí simplemente una lección que aprender ese pasaje tiene para mí música de amor dulzura de amor y yo no puedo llegar a ese pasaje de la Biblia sin gozar ni en la ternura de Jesucristo especialmente en los santos evangelios hay tantos pasajes que describen ese amor ¿cuáles son tus pasajes favoritos? tú deberías tener una lista 10, 20, 30 pasajes favoritos uno empieza teniendo solamente uno o dos pero después ve llenando tu memoria santifica tu memoria llena tu memoria de esos pasajes y gózate gózate en ese recuerdo eso es propio del amor el otro día que tenía que hacer un viaje largo en un bus cerca de mí el bus iba medio vacío donde yo estaba sentado nadie me acompañaba y uno o dos puestos adelante iba una señora también sentada sola ahí del lado de la ventana yo estaba de una ventana y ella estaba del otro lado del bus a otra ventana esta señora se veía que era una mamá una mamá joven y mientras el bus iba andando de pronto volteó a mirarla y ella había sacado no de su celular sino de su billetera o como se llame sacaba unas fotos de los hijos pobrecita quien sabe cuánto tiempo tendría que irse distanciarse de sus niños y miraba con una ternura esa foto de los niños de sus hijitos y los miraba y como ella no sabía que nadie la estaba viendo no le importaba le daba un besito a la foto del hijo y volvía y la guardaba en la cartera y por allá seguía el bus rodando 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 y otra vez no se aguantaba y volvía y sacaba la foto del hijo me pareció una cosa tan tierna esta señora dándole besitos a la foto de sus niños se le veía tan llena de amor por su familia ella que estaba siendo ahí consolándose en la distancia y cultivando el dulce amor que sentía por sus chiquitos que cosa tan linda eso es lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios nosotros tenemos que tener también esas escenas que sacamos esa foto yo saco esa foto yo miro a Jesús atendiendo con cariño a esa pobre pecadora y yo digo yo soy así yo soy así y Jesús me ama y Jesús me recibe y entonces yo siento la palabra de Cristo y yo le doy besos a Jesús y yo siento su amor eso es dejarse conquistar por la palabra de Dios nuestra relación con la palabra de Dios no puede ser simplemente una relación pragmática utilitarista acuérdate la palabra está viva y la palabra da vida por eso la relación con la palabra no es solamente de aprendizaje como el que aprende manual de rodamientos de SKF a ver como funciona este rodamiento que mejoras técnicas tiene no no es aprender un manual de rodamiento es encontrarse con el amor de mi alma con el amor de mi alma acércate así a la palabra establece puentes de ternura de cariño de gratitud de gozo gózate en la palabra de Dios que te haga falta siente ese beso de hecho de hecho el único libro en toda la iglesia católica el único libro al que se le dan besos oficialmente es a la Biblia y está mandado concretamente en el misal se dice que cuando preside la santa misa el obispo normalmente lee el evangelio un diácono un presbítero y debe llevarle así está mandado debe llevarle el libro al obispo y el obispo lo besa como esa señora besando las fotos de sus hijitos hay que besar hay que amar que tu puente con la palabra de Dios no sea solamente intelectual ustedes si yo hemos conocido evangelizadores que tienen una memoria prodigiosa y te dan todas las citas bíblicas como dice el salmo 45 versículo 12 y tienen gran memoria bendita tu memoria pero que tu relación con la palabra no sea solamente de inteligencia que no sea solamente de conocimiento tu relación con la palabra de Dios tiene que ser también de afecto de amor llevamos tres consejos ponte al alcance de la palabra dale tiempo a la palabra y gózate con la palabra cuarta sugerencia para que la palabra de Dios habite en mi con toda su riqueza humildad y arrepentimiento el libro el libro de Esdras nos cuenta lo que sucedió cuando después del destierro por primera vez pudo renovarse la alianza con Yahvé la gente no es en el libro de Esdras es en el libro de Neemías ya se dan cuenta que yo puedo mejorar bastante mi memoria y ustedes lo buscan por favor en sus biblias en el libro de Neemías se cuenta me parece que es Neemías se cuenta cuando se lee esa palabra de Dios y la gente lloraba abundantemente nuestra actitud al encuentro con la palabra de Dios tiene que ser de gran humildad gran humildad tenemos que aprender a doblegarnos ante la palabra acuérdense lo que le sucedió al apóstol San Pedro en el mar de Galilea Cristo empezó a predicar desde la barca de Pedro mientras la gente estaba en la orilla cuando Cristo acabó de predicar a todos le predicó a Pedro y le dijo remamar adentro echa la red Pedro le dijo hemos pasado la noche bregando pero en tu palabra echaré las redes y recogieron una pesca tan grande que se les hundía la barca y dice el evangelista cuando Pedro vio la señal que había hecho Cristo se postró ante él es muy importante que nuestra actitud ante la palabra de Dios sea de humildad de postración ¿por qué? porque desde esa humildad y desde ese arrepentimiento vamos a encontrar el mensaje que Dios ha dado para aquellos que quieren acercarse es que la palabra de Dios va en primer lugar para ellos para ellos los que saben agacharse abajarse por eso dice el profeta Isaías en ese pondré mis ojos oye este pasaje para que lo busques Isaías en ese pondré mis ojos en el que tiembla en el que teme en el que reconoce mi grandeza en el que tiembla ante mi palabra no es un temblor de terror es el temblor del reconocimiento de algo que te sobrepasa y de algo frente a lo cual eres totalmente indigno como le pasó al mismo Isaías que dijo ay de mí soy hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros entonces dice la palabra de Dios pondré mis ojos en el que tiembla ante mis palabras es decir es el humilde es el chiquito es el pequeño es el que sabe reconocer su culpa ese es el que recibe con provecho la palabra de Dios hubo mucha gente que habló con Cristo y no le sirvió para nada ejemplo Pilato parece que no le sirvió para nada le preguntó a Cristo y que es la verdad y cuando Cristo iba a hablar Pilato se fue Herodes le hizo una cantidad de preguntas a Cristo pero es que Herodes miraba a Cristo como si fuera un mago o como si fuera un payaso los saduceos los escribas los fariseos cada rato le hacían preguntas a Cristo pero eran preguntas desde la arrogancia eran preguntas desde la presunción eran preguntas para juzgar a Cristo y atención a la palabra no hay que juzgarla es ella la que nos juzga a nosotros por eso mis hermanos esta cuarta sugerencia si tú quieres que la palabra habite en tu corazón arrepentimiento y humildad quinto consejo vamos llegando al fin de nuestra reflexión mis hermanos quinto consejo necesitamos verdadera confianza es el Señor el que hace la obra observemos en el pasaje que ya cité de San Pedro en el lago observemos la actitud de Pedro no hemos agarrado nada toda la noche trabajando y no conseguimos nada pero en tu palabra en tu palabra arrojaré la fe confianza 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 ten confianza en el soy un pecador que es lo más importante para el pecador que sepa confiar en la infinita misericordia de Dios confianza absoluta confianza fíjate fíjate que los discípulos fallaron todos Pedro falló lo mismo que Judas pero cuál fue la diferencia Pedro se arrepintió y confió Judas se endureció y se suicidó y ambos pecadores ambos pecadores pero el camino es el camino de la confianza acércate con confianza al Señor la confianza también tiene que ver con lo que ya hemos mencionado antes que todas las áreas de tu vida comparezcan ante Dios confianza significa que tú no tienes sector de tu vida área de tu existencia que Cristo no pueda conocer que Cristo no pueda bendecir es tan importante que nosotros le entreguemos a Dios todo aquello empezando por lo que más nos cuesta una vez fue a confesarse un muchacho con San Juan Bosco el gran apóstol de la juventud San Juan Bosco fue a confesarse y el muchacho todo nervioso como nos pasa a muchos a mí también me pasa cuando me voy a confesar el muchacho todo nervioso le dice al padre o sea a este gran santo le dice padre yo no sé por dónde empezar y le dice San Juan Bosco empieza por lo que te dé más vergüenza qué bonito es qué bonito es empieza por lo que te dé más vergüenza es decir empieza por la confianza la verdadera confianza si una persona tiene una enfermedad grave y una enfermedad leve y va donde el médico y le habla solamente de la enfermedad leve decimos que es un gran tonto resulta que un señor en cierta semana casi todos los días con unos dolores salvajes en el pecho unas pulsadas que lo despertan en la noche a veces se le duerme el brazo izquierdo le da como un mareo se le baja la tensión a veces se está manejando y tiene que salirse de la carretera respirar profundo porque le da un dolor en el pecho tú ves ese hombre anda muy mal pero además de eso ese señor parece que tiene un tapón de cera en el oído derecho no oye bien va donde el médico en que lo puedo atender que me molesta un poquito el oído y como que no oigo bien y no le dice nada de lo del corazón así somos nosotros hay que decirle a Dios hay que presentar ante él todo todo que todo comparezca ante el poder de su palabra y para nosotros que tenemos esa gracia bendita de la confesión que todo comparezca ante aquellas personas que Cristo mismo ha designado porque dice Juan capítulo 20 a quien ustedes les perdone los pecados les quedan perdonados eso no me lo estoy inventando yo está en la palabra de Dios entonces la confianza es indispensable la confianza para presentarle a Dios todo y por donde empiezo por lo que te de más vergüenza ten en cuenta que no siempre lo que nos da más vergüenza es lo más grave a veces lo que nos da más vergüenza es lo que más nos cuesta trabajo a nosotros pero no significa que sea necesariamente lo más grave entonces la confianza confianza en el poder de la palabra de Dios confianza en que Él está a cargo confianza en que Él está haciendo la obra sexto consejo sexta sugerencia obediencia porque dice el capítulo séptimo de San Mateo el que escucha esta palabra mía y no la pone en práctica se parece al hombre que edificó su casa sobre arena o sea que poner en práctica la palabra de Dios poner en práctica la palabra así también nos dice la carta de Santiago el que no practica la ley se parece al que se miró en un espejo y luego se le olvidó como era no hizo nada obediencia hay que poner en práctica la palabra de Dios y ese poner en práctica la palabra muchas veces supone cuestionar lo que el mundo me dice porque el mundo tiene su manera de pensar como decíamos en la predicación de ayer el mundo suele regirse por la lógica de la transacción que es la lógica de la venganza el que me la hace me la paga Cristo nos habla en un lenguaje diferente aprender a obedecer la palabra de Dios no es fácil pero ese es nuestro camino llegar a obedecer la palabra de Dios es llegar a construir en nosotros el plan del Señor es muy hermoso recordar a la Santísima Virgen estas fueron las palabras que ella dijo aquí está la esclava del Señor ¿qué quiere decir eso? gedule tu kirillu dice en griego ¿qué quiere decir eso? quiere decir la que hace la voluntad de Dios la que obedece lo propio de los siervos y siervas en ese tiempo y en ese lugar era hacer obedecer todavía en nuestro tiempo lo que espera un jefe de sus subalternos que es que haga lo que se le pide que el jefe de depósito te dice mira las cajas esas medianas que teníamos en la bodega cuatro las vas a pasar a la bodega siete encárgate de eso en esta mañana llega a mediodía ¿qué pasó con las cajas? no yo pensé que mejor las dejamos ahí así no es y no estamos hablando de esclavitud y sin embargo hay que hacer las cosas nuestro modelo de obediencia es ese ¿qué dice la carta a los hebreos sobre nuestro Señor Jesucristo? dice aprendió sufriendo a obedecer y así se ha convertido en causa de salvación para todos los que le obedecen la obediencia es nuestra victoria ¿cuál es el lema del demonio? no serviré que se suele recordar en latín non serviam no serviré ese es el lema de Satanás ¿cuál es el lema del cristiano? aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra son dos lemas totalmente distintos y como diría San Ignacio de Loyola tú tienes que escoger cuál es tu bandera si tu bandera va a ser la del demonio que dice no serviré o si tu bandera va a ser la de María aquí está la esclava del Señor yo por lo menos siguiendo al gran patriarca Josué yo quiero repetir la frase que él dijo yo y mi familia serviremos al Señor serviremos al Señor entonces leamos la palabra pero leamos con la consigna de que yo quiero recibir aquí la luz y quiero recibir aquí el camino y quiero recibir aquí la instrucción para que mi vida sea otra cosa y finalmente para que la palabra de Dios nos dé toda su fuerza vital la gratitud y la alabanza ¿recuerdas el pasaje de los 10 leprosos? ¿cuántos se devolvieron a dar las gracias? uno solo se devolvieron a dar las gracias uno solo la gratitud ¿por qué es importante la gratitud? porque la gratitud hace que no te quedes con el bien recibido sino que te levantes a aquel que te concedió ese bien no te quedes con los milagros del Señor quédate con el Señor de los milagros la gratitud es importante porque el que no practica la gratitud se quedó solo con el milagro que siempre es pasajero atención a ese dato para terminar esta mañana y para terminar esta reflexión todo milagro es pasajero me refiero a los milagros físicos el Señor me devolvió la vista maravilloso pero yo no he visto ningún cadáver que vea el Señor me permitió caminar y danzar excelente ahora que le haga el milagro para que baile bien pero de todas maneras tengan en cuenta tengan en cuenta que ningún cadáver baila todos los milagros son a tiempo limitado si te quedas en los milagros te quedas en los pasajeros no te quedes con los milagros del Señor quédate con el Señor de los milagros la gratitud hace que yo me levante de la obra al obrador que yo me levante del milagro al Señor que yo me levante de la cosa a aquel que es dueño de mi alma Señor de mi existencia Rey de mi corazón hermanos por última vez que la palabra de Cristo habita entre nosotros con toda su riqueza como le abrimos campo a la palabra leo la lista ponte al alcance de la palabra que la tengas cerquita dale tiempo a la palabra reflexiona aprende memoriza memoriza la memoria cultívala más que yo y mejor que yo tercero gózate en la palabra estableciendo un puente de afecto especialmente con aquellas fotos con aquellas escenas de la Biblia que tocan más tu corazón cuarto actitud de humildad y de arrepentimiento en ese pondré mis ojos en el que tiemblan de mis palabras dice Isaías quinto confianza el Señor está haciendo la obra y yo por mi parte le mostraré lo más necesitado lo más herido lo más vergonzoso no lo ocultaré sexto obediencia no quiero ir detrás de la bandera del demonio que es la soberbia la bandera del demonio dice no serviré la bandera del cristiano dice ecce anchila domini aquí está la esclava del Señor esa es la bandera del cristiano y séptimo la gratitud porque no quiero quedarme con los milagros del Señor quiero quedarme con el Señor de los milagros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Señor y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén Gracias.